Hace cuatro años cuando empezó el primero de los talleres y la comparamos con los números ahora, seguro, seguro que va a haber un resultado más que positivo, con lo cual hay que seguir poniéndole fuerza con él. Sí, lo que esperamos. Genial. Mil gracias por haberte acercado y como siempre a disposición para tener esta otra ventana para comunicar. Gracias. Gracias. Vamos nosotros mientras tanto a cambiar de tema. Ustedes saben que otra de las informaciones hoy en el día está relacionada básicamente con lo que es la violencia en el fútbol. En este caso la postura, la posición y también el accionar por parte de cada una de las cintas. Pero antes de meternos en deportes vamos a hablar, tiene que ver también con deporte, pero esto en el plano provincial. Básicamente, básicamente lo que es el lanzamiento del GP para el 2013. Estamos aquí en un hotel céntrico porque se acaba de lanzar el Master Plan del MotoGP 2013 que se va a realizar en las Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Agradecemos al gobernador Zamora. Bueno, gobernador, como le decíamos al ministro Mello, realmente debemos sentir orgullosos todos los argentinos de tener este MotoGP en la Argentina. De repente un gran evento con una gran vidriera internacional. Sí, creo que es muy importante la recuperación de esta fecha para la Argentina. Y bueno, que se dé en el interior y en nuestra Termas de Río Hondo obviamente es un compromiso muy grande y una inmensa alegría. Hoy lo que pudimos ver, con Javier Aronso explicando el impacto del MotoGP, lo que significa en el mundo, y con Jarnos Zafeli, que es la consultora diseñadora de muchos circuitos en el mundo, que explicó las medidas de seguridad y todo lo que estamos ya comenzando a hacer para tenerlo listo en 6, 7 meses, era una buena oportunidad también para poder mostrar a todo el periodismo deportivo y lo que significa 2013, también 14 y 15, el MotoGP Termas de Río Hondo, Argentina. Así que bueno, muy contentos y muy comprometidos para que todo salga bien y para que el MotoGP sea una realidad. Es un gran desafío, como dicen ustedes, a trabajar, pero también es una gran videra internacional que no solamente conlleva a la imagen de Termas de Santiago, sino a la marca país. Sí, 280 millones de hogares en el mundo que reciben la señal de la carrera del MotoGP, ya en sí es un elemento importante para todo esto. Y en segundo lugar, bueno, lo que va a mover en la economía en el momento y lo que significa, bueno, ir recuperando para la Argentina escenarios muy importantes, digamos, ser uno de los 18 países que van a tener el MotoGP, de las 18 pruebas, digamos, del MotoGP en el mundo, así como el Dakar, así como también ha anunciado la Presidenta la Fórmula 1, también para Mar del Plata, son cosas importantes, creo, para la Argentina y para el turismo argentino. Yo me preguntaba, Meijer, ¿por qué vienen estos grandes eventos en la Argentina? Hay muchos países que se interesan en estos temas, pero hay seguridad, hay política de Estado, hay una fuerte gestión. Hay un país diferente, este país diferente nos permite a provincias como Santiago del Estero, que decían que no éramos viables en la década del 90, que teníamos que desaparecer para ahorrar plata en gastos burocráticos, hoy podemos ir teniendo el fortalecimiento de nuestras propias economías, el turismo es una industria que no tiene techo, el turismo es... y nosotros hicimos el autódromo pensando en el turismo, nos ha servido mucho para termas y que hoy eso nos permita hacer escenario del MotoGP nos catapulta junto con el aeropuerto que vamos a inaugurar en un turismo internacional, como muchos lugares del país, así que estamos muy contentos y bueno, muy agradecidos a la Presidenta porque cuando firmábamos hace pocos meses atrás en París, junto con el Dorna, la carta de intención, bueno, parecía un sueño y bueno, hoy comienza a concretarse. ¿Se imaginó alguna vez tener la MotoGP en su provincia? La verdad que no nos imaginamos, cuando Enrique Meyer nos dijo hace un par de años, empezamos a soñar, bueno y hoy estamos viendo que esto va a ser una realidad, sé que estamos muy contentos. Gracias, Gobernador. Gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia, gracias. Bien, agradecemos al Gobernador Gerardo Zamora, Gobernador de la Provincia de Santiago Listero, que se llegó hasta aquí en esta presentación del MotoGP, este Master Plan 2013 para la presencia nuevamente en el país del MotoGP. Hoy no lo tuvimos a Ricardo Cerronello con nosotros, pero aquí estaba todo el material, aprovechando lo que es parte de su recorrido y también lo que es el tema, el trabajo que hace respecto de cuánta incidencia tiene también la parte turística con lo que son los desarrollos. Punto final para...